Pues así es como se observan a largas filas de vehículos en este miércoles 15 de junio. Nos encontramos aquí en la calle José López Alavés de la colonia La Cascada en este tráfico vehicular puesto por el bloqueo que están realizando trabajadores del hospital civil quienes exigen material e insumos para realizar los trabajos en este hospital y también atender bien a los pacientes que arriban a este nosocomio ubicado aquí en la zona norte por lo que es complicada la circulación vial a esta hora de la mañana 10 de la mañana con 30 minutos este bloqueo que ha iniciado por parte de este grupo de trabajadores del hospital civil. Pues bien así es como se encuentra este bloqueo aquí en lo que es la fuente de las 8 regiones por parte de este grupo de trabajadores de la sección 35 de la Secretaría de Salud. Aquí observamos una ambulancia con la cual es utilizada para cerrar estas vialidades. Igual observamos algunas camillas con las que laboran y pues es lo que ellos exigen, un mejor equipo para realizar, para atender a los pacientes del hospital civil. Doctor Aurelio Valdiviesto, igual observamos algunas sillas de ruedas que son utilizadas para este bloqueo en esta mañana de miércoles aquí en la capital oaxaqueña. Pues indican, exigen respuesta inmediata a los acuerdos firmados en reuniones con las autoridades de la Secretaría de Salud fuera la directora del hospital civil. Se lee ya no más divisionismo en el hospital. Señor gobernador, ¿en dónde están los 120 millones que destinó al hospital civil? Respuesta inmediata es lo que exigen este grupo de trabajadores que indican, indican, se van a retirar hasta la una de la tarde. Una de la tarde van a retirar este bloqueo luego de las mesas de diálogo que van a tener allá en las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en la calle de J.P. García e Independencia y indican que para ese lugar después de la una van a trasladar su bloqueo en el centro de la ciudad. Bien, pues es parte de las movilaciones que tenemos en este en este día hay que tengan mucha precaución a todos los amigos automovilistas que cruzan por estas importantes avenidas en la zona norte hay que tomar también vías alternas derivado al bloqueo que se mantiene aquí en la fuente de las ocho regiones a la altura del al exterior al exterior del hospital civil doctor Aurelio Valdivies y bueno, para ustedes Hugo Velasco después de llegar a comenzar ¿cu Gesetz, suito? ¿sabes? gots später se invita a los municipios a los pueblos a los Alright a todos a los File